Audi ha anunciado su entrada en la Fórmula 1 en una conferencia de prensa celebrada durante el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 en Spa Franco Cham. La clave de la implicación en la competición automovilística más popular del mundo es la decidida estrategia de la marca de los cuatro aros para ser más sostenible y rentable. La nueva normativa técnica, que se aplicará a partir de 2026, se centra en una mayor electrificación y en la utilización de un avanzado combustible sostenible. Además del actual límite de costes para los equipos, en 2023 se introducirá un tope también para los fabricantes de los sistemas de propulsión. Por otro lado, la Fórmula 1 se ha fijado en lo ambicioso objetivo de ser una competición con un balance neutro en emisiones de carbono para 2030. A partir de 2026, la potencia eléctrica de los sistemas de propulsión de la Fórmula 1, compuestos por un motor eléctrico, una batería, una unidad de control y un motor de combustión, aumentará considerablemente en comparación con los sistemas actuales. El motor eléctrico será entonces casi tan potente como el motor de combustión, que genera una potencia de unos 544 caballos. Los motores turbo de 1,6 litros, altamente eficientes, funcionarán con combustible sostenible, lo que también es un requisito para la entrada de Audi en la competición. La unidad de potencia se construirá en el vanguardista Competence Center Motorsport de Audi Sport, próximo a la sede central de Audi AG en Inglostad. El centro ya cuenta con bancos de prueba para los ensayos de motores de F1, así como para la realización de test de motores eléctricos y baterías. Actualmente se están realizando los preparativos adicionales necesarios en cuanto a personal, edificios e infraestructura técnica. Todo lo esencial deberá estar listo para finales de este año. Para el desarrollo de la unidad de potencia se ha fundado además una empresa independiente, filial al 100% de Audi Sport.